Carmen Tú bien Nazareno Tú bien Nazareno ¡Hey! ¡Bora, bora! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Me voy a ganar! ¡No vean como gozan! ¡Así, así! ¡Así, el comienzo del Pucho! ¡Sórico! 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 ¡Si! Y porque queremos que siga bailando Ey, todo Ey, 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 ey Es lo que dice más o menos así Espérense Sigue, sigue Ahí va Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Que se convirtan en la calle Me encontran, no me casan Me combina tan estrogono Me factado Me sentiré ahí Yo me decongo Que me vale, como la cosa Y me de noche Debowin mucho ese choco Que me elevé Que me levanto con la gotina 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 ¡Vámonos! Así, así ¡Vámonos! 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 Aunque la gente romente y dijo la señora venta si me casó cuando viejo sale con gusto en la pija sale con gusto en la pija y me la modifica fue la presencia que me dijo lastima la antigadita por cero, la antigadita ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!